Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día en el curso personal social vamos a ver el tema de aspecto económico del imperio incaico. Ya sabemos que a lo largo de estas semanas estamos viendo todo lo respecto al Tahuantinsuyo, al imperio incaico. Y hoy día nos vamos a centrar en su aspecto económico. Y su principal actividad fue la agricultura. También desarrollaron lo que es la ganadería, que es la crianza de animales, que es los camélidos y el cuy. Estos eran lo que domesticaban en sí, lo que eran los camélidos y lo que es la llama, la alpaca y también el cuy. También aparte de la agricultura y la ganadería, también practicaban lo que era la caza y la pesca. Pero en sí, su principal actividad fue la agricultura. Por eso el día de hoy, en este tema de aspecto económico, vamos a dar más detalles sobre la agricultura. Y qué instrumentos se utilizaron, miren, qué instrumentos de labranza utilizaron los incas. Y utilizaron en sí estos instrumentos, para los hombres y para las mujeres. Y para los hombres, como vemos acá en la imagen, ¿no? Cómo utilizaban, arado a pie, ¿no? Realizaban el arado a pie. ¿Y cómo se llamaba estos instrumentos utilizados por los hombres? Se iba a llamar chakitakña. Y ahí lo voy a poner aquí. Ahí está. La chakitakña. Chakitakña. Ahí está. Chakitakña. Así se iba a llamar los instrumentos utilizados por los hombres, ¿no? Para la agricultura. ¿Y cómo lo utilizaban? Pues era utilizado arado a pie, ¿no? Como se muestra acá en la imagen. Y el instrumento que vemos aquí, que era utilizado por la mujer y era para el arado a mano, se iba a llamar rancana, ¿no? Rancana. O también le llamaban raukana. Raukana. Este, así se iba a llamar el nombre del instrumento utilizado por las mujeres, ¿no? Para la agricultura, para el arado a mano, ¿no? Y en sí, ¿qué alimentos sembraron? Pues una gran cantidad de alimentos, ¿no? De lo que es vegetación, ¿no? Se estima que los incas en sí cultivaron cerca de 70 especies de vegetales, ¿no? Vamos a mencionar algunas de ellas, ¿no? Pero en sí secaron bastante la agricultura. Entre lo que sembraron fue la papa. Va a estar el mashua, ¿no? Mashua. El hoyupo. También está la oca. Oca. Una gran cantidad, así, de alimentos, ¿no? Oca. También va a estar el maíz. Maíz. El camote. El frijol. Los ajís. Vamos a tener lo que es el algodón, ¿no? Algodón. El tomate. Maní. Y etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo. Y ya por ahí lo vamos a poner, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de alimentos. En sí, lo que sembraban, ¿no? Vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Para que lo visualicen, ¿no? Pero la mayoría lo conocen, ya. Por ejemplo, la papita, ¿no? Esto ya todos conocemos, ¿no? Así es, pues. Listo. Todo esto era lo que cultivaban en sí el imperio inca, ¿no? Todos los pobladores del imperio inca. Ahí está la papa. Ahora toca el macho, ¿no? El macho. Ahí está, ¿no? Ahí está el macho, miren. Ahí está, ¿no? Ahí más grande para que puedan visualizar, para que entiendan bien, ¿no? Ahí está. De ahí va a ser lo yuko, ¿no? Este sí la mayoría ha comido, sí, no, chicos. Lo yuko. Ahí está el lo yuko. Este va a ser lo yuko. Luego también sembraban lo que era la oca, ¿no? Oca, ahí está. Ahí está, miren. Parecido acá, ¿no? Al macho. Al tipo, mira, macho, ¿no? Así. Y el oyuco, ¿no? Miren. Así esta es la oca. Ahí está, miren. Parecido bastante con macho, ¿no? Miren de aquí. Esta es la oca. ¿Qué más? También maíz. Maíz también conocemos nosotros. El maíz. Listo, miren. Por acá podemos ver, ¿no? Las plantas de maíz con sus... Ahí está, miren. Listo. Ahí está el maíz, miren. De ahí también va a ser el camote. También todo esto lo conocen. Y el camote. Ahí está, ¿no? Miren el camote rico. Camote, ahí está. El camote de la planta. Vamos a ponerle, miren. Este es el camote, sí, miren. Así lo sacan, ¿no? Tienen que extraerlo de la tierra, ¿no? Ahí está, miren, el camote. Machua. También la plantita, a ver. Así, miren. Miren las plantitas, ¿no? Así, miren cómo lo sacan todito esto, ¿no? Todito lo que extraen de la tierra, miren. Ahí todita la tierra, como se lo tienen que limpiar, lo bonito, ¿no? Así. Tenemos, miren, la oca, también la plantita, miren. Igual, ¿no? Son todo que se extrae, miren, de la tierra, miren, la oca, miren. Igual, miren, de la tierra, ¿no? El oyuco, miren, vamos a ver el oyuco, también su plantita. Oyuco. Ahí está también, así, ¿no? Miren, el oyuco. En sí, Perú, sabemos que es rico bastante todo lo que es esto, ¿no? Vegetación, ¿no? Sabemos que hay bastante, ¿no? Gracias a que hay costas, hay risa y selva. Bastante el variado clima que tenemos es que podemos tener bastante estas vegetaciones, ¿no? Alimentos. Ahora vamos a ver lo que es el frijol, ¿no? El frijol. Planta también, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está el frijol, miren, bonito que está. Este sí nos extrae de la tierra, ¿no? Sabemos que se tiene que seguir sacando, miren, el frijol, ¿no? De cada una de las plantitas, miren. Así es, ¿no? La planta. Y ya luego, pues, ¿no? Diferentes clases de frijoles, ¿no? Una gran variedad, ¿no? De frijoles, ¿no? Yo comí frijol, pues, negrito, rojo, amarillo. Verde, de todo. Almanso ahí en Cajamarca hay de colores, ¿no? En los frijoles, ¿no? Una gran variedad de frijoles, ahí. Y ahí tenemos los ajís, ¿no? Ajís también hay diferentes tipos de plantitas, ¿no? Miren. Por ejemplo, el ajímeni. Igual, esto no crece debajo de la tierra, ¿no? Igual que el frijol se tiene que crece así, ¿no? Miren, todita, gran cantidad de plantas de jíque hay, ¿no? Una gran variedad. Todito esto. Ahí tenemos lo que es el algodón también, ¿no? Miren, vamos a ver el algodón por aquí. Oh, miren, esta es la planta, ¿no? Miren. Bonito el algodón. Cajamarca bastante también hay, miren. Algodón así. Por acá, miren, podemos visualizar toditas estas plantas de algodón, ¿no? ¿Cómo crecen, no? De repente no habían visto nunca, ¿no? La plantita del algodón, así es, miren. Ahora, vemos con el siguiente el tomate, ¿no? El tomatito. Este tomatito acá da también, ¿no? En los jardines. Aquí en mi jardín hay tomate. Miren así da el tomate, ¿no? Igual, miren, para sacarnos, ¿no? Bonito todito las plantitas. Ahí está, miren. Ahí tenemos lo que es el maní. El maní, ¿no? Vamos a ver, miren, ¿cómo es el maní? Así también, miren. Yo sé que están bien comidos, o sea, ¿no? Yo también comí bastante, miren, pero miren cómo es la plantita, ¿no? Se tiene que extraer. Miren todo el maní, ¿ve? Maní, listo. Ahora vamos con lo que es la quinoa, ¿esa qué? La quinoa. La quinoa. Aquí, ¿no? Listo. Y esta es la planta de la quinoa, ¿no? Miren. Buenito, miren, ¿no? Esos colores, ¿no? Todito, ¿no? Todito. Esto era lo que cultivaban ya hace tantos años, ¿no? Lo que eran los incas, ¿no? Una gran variedad de plantitas, ¿no? Todito esto es, ¿no? Para que visualicen mejor, ¿no? Y sepan cuáles eran los alimentos que cultivaban, ¿no? En el imperio incaico. Y utilizando, ¿qué? Estos instrumentos, ¿no? El chakitakya y la rancana, ¿no? Que el rancana era para las mujeres y el chakitakya para los hombres, ¿no? Además, utilizaron técnicas agrícolas, ¿no? Como los canales y los andenes, que en sí era para llevar agua de un lugar a otro, ¿no? De repente, llevar agua del río, ¿no? A un lugar, a una superficie terrestre que no había mucha agua. Para eso eran estos canales, estos andenes. ¿Y cómo trabajaba el pueblo? Pues se dividía en estos tres grupos, ¿no? La mita, la minca y el aine. Y la mita iba a ser en beneficio del estado imperial, ¿no? Para, en sí, iban a trabajar para, este, digamos, los productos. Para dar lo que era al estado, ¿no? Al inca, ¿no? Al gobernante. La minca iba a ser para beneficio del aiyu, ¿no? Para eso los grupos de familias. Ya conocemos que es el aiyu, ¿no? Es un grupo de personas que iban a constituir la familia, ¿no? Y el aine era en beneficio de las familias, ¿no? De todos para uno y uno para todos. O sea, todos trabajaban para beneficiarse todos, ¿no? No es cosa de que aquí uno trabaja para solo ellos, ¿no? Sino acá era un trabajo grupal, ¿no? Que en sí todos se ayudaban, ¿no? Así era como se dividía el trabajo en el imperio incaico. En estos tres grupos. Mita, minca y aine. Mita, como les dije, era en beneficio del inca. Para los productos, para el inca, para los altos gobernantes. Los que tenían más poder. Minca era para el beneficio de los grupos de familias. Y el aine era para toda la población. Es decir, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿no? Y el trabajo unido al cultivo de la tierra representó la principal actividad del imperio. Que bien podría sintetizarse en la frase, el que no trabaja no come, ¿no? Entonces aquí todos tenían que trabajar. Había alguna persona que no trabajase, ¿no? Siempre iban a tener que estar trabajando en el cultivo de la tierra, ¿no? Si no, no iban a comer. Pues, ¿no? El que no trabaja no come. Es la frasecita, ¿no? Y en sí todo el imperio incaico estaba bien organizado y eran bien trabajadores. Eso sí se puede rescatar bastante, ¿no? Y eso sería todo lo que es el aspecto económico del imperio incaico, ¿no? Y su actividad para la casita es averigua y escribe sobre los andenes, ¿no? Que ya les dije que también era para llevar agua de un lugar a otro, ¿no? Pero a ver, investid un poquito más cómo eran estos andenes, ¿no? Y dibuja algunos productos que usaban en el Tahuantinsuyo para cocinar. Ya, eso sería su actividad para su casita, chicos. Así que cuídense bastante, chicos. Hasta otro video.